Raza, buenos días, estamos en la cuarta clase aquí en The Gangster College Aquí está nuestro modelo, Chewy, que le vamos a hacer un taper a ver qué tal queda Ya, bueno, después de tres clases, esta es la cuarta, sí, ya estoy resintiendo la mañana Pero bueno, nada nos detiene, Raza, estamos en el barbómetro Salud Pero después de ponerle ¿Es de la esquina? ¿Es de la esquina? Ah, sí, ya estoy ¿Es de la esquina? Bueno, ese es todo Cuando ahí cuando quiera le cortamos el perro al güero ¿Sale directamente al sillón, güey? Pero primero, ¿sale? ¿Sale directamente al sillón, güey? ¿Sale directamente al sillón, güey? ¿Sale directamente al sillón, güey? ¿Está buena de tu chida, güey? ¿Está más ligera que esa? Sí, sí. Yo sí me puedo olvidar más que te cuide a ti que no pestañeas. No, sí, yo aquí no pestañeo, güey. Ya se celebraron los dos, güey. Los trae bien hinchados. Nivel medio, lo podemos asegurar de la cuchilla que está totalmente hacia arriba. Medio centímetro. P.I.P. M.A. M.A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!